Aprovechando que ya perdimos y puedo experimentar un poquito más Esta MP7 la vi el otro día en un tiki-taka, güey Y esta perra, porque te la empuñadora de mercenario que estaba en Warzone 1 y de cadera Conecta así, güey La probamos, ¿o qué? Esta es para usarla como usada la MP5, haz de cuenta de... Del primer Warzone Si le pongo camo, pierde el damasco ¡Oh, se ve bien verda! ¡Se ve bien verda! ¡Oh, se ve bien verda! Ahora, vamos a probarla A ver, gente, decídense ya ¿Duales o MP7? Ok, es nada, sí MP7 por paliza, eh Güey, a ver cómo se ve, a ver cómo se ve Güey, se ve, se ve muy bien, güey Güey ¡Qué chida se ve, men! 10 de 10, güey ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? Combiné el camo, gente, y combiné el aspecto, güey Así como plateada, morada, verde, aqua, no sé, güey ¿Qué camo es? Es el camuflaje de platino Pero lo combiné con una variante, güey Entonces se ve bien verga, güey A la IC esté buena Nada, gente, no sirve, no sirve la MP7 Es que apunté, güey, era más así como que Era pegarse la masa así como que de cadera, güey ¿Sabes qué le debo poner a esto? Nada, sí le acabé No le voy a echar la culpa al arma Pero vean lo linda que se ve, güey Vean, 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 vean Vean, güey ¿Sabes qué siento, güey? Siento feo por el bicho, güey Como que ya todos lo están haciendo menos, güey, ¿sabes? Pero no lo hagan menos, güey Es el bicho, güey Simplemente pues Messi se mamó, güey, ¿sabes? Como que ya por lo de Messi y el mundial Como que ya todos desprecian al bicho, güey Por lo de alnazar Nah, güey El bicho, el bicho de la neta No hay que olvidar, güey No hay que olvidar quién es el bicho, güey Pero sí, güey Pues parece que el pinche bicho ya La gente se olvidó de quién es, güey, ¿sabes? Nunca olvides a la persona que te hizo feliz, güey Me acaban de comunicar por interno, güey Que perdimos la partida pasada Porque no dejaron la reaction, güey Así es más Es que, güey, gente En la neta si no hay reactions Como que no hay flow, güey ¿Sabes? Si no hay reactions, güey Es difícil, güey Es muy difícil ganar, güey Qué bot, cabrón Ven a este pedo, gente GAS aproximándose Marcando nueva zona segura Uy, avión, piel en el área Me pasé de verga, güey No Ay, no No No, no agarré la MP7 Detrás de ti, perro Tiene un ataque aéreo hostil Ok, esto Hay un vato Wow Wow ¿Dónde carajos, bro? Güey Vete a zona Vete a zona Piensa 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 ¡Es una persona pensante Y vete a zona, animal! Me mató solo, güey Por venir a rematarme, güey Sin ninguna perra razón Pendejo Perdón, perdón Se lo dije con todo el pinche Crack del mundo, ¿eh? ¿Qué mamada es esa? ¡Oh, he hecho perra mierda! What? What? Ya, por favor Me estoy mamando, ya Déjenme ganar esta partida Me la merezco, güey Oh, my fucking God Me la merezco, güey Espero no les da entre los cinco mejores Ganemos Ahí viene el gas Ok, por el agua Y agarro el pinche drop Deje el dicho Respira ¡Hala mierda! ¿Es que? Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Gas acercándose Gas acercándose ¡F***** go! ¡Wow! ¡Ahí viene el gas! ¡Ah! 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 ¡No mames, güey! Van a hacer un museo, güey De arte, güey Van a poner así En la repisa más grande Van a poner esa partida, güey ¡No mames! Güey Ahora los snaipasos, güey La situación donde me mataron Pero me pinche levanto El perro este de arriba, güey Me tira un torpedo, güey Me quedo guancho Voy, cierro la puerta Hago prefire por la pared, güey Por la puerta Le doy wallbang ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Trasita dejando la reacción! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Nah, nah, 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 nah! CC por Antarctica Films Argentina